El Señor esté con ustedes. La siguiente reflexión es muy penitencial, tiene que ver pues con nuestra conversión, con el pecado, y se llama Recuerda el Pato. Y en la historia de Johnny, un niño al que le dieron una resortera, estaba en la finca de sus abuelos y se puso a practicar, a lanzarle piedras pues a todo lo que veía, pero no daba en el objetivo. Ya un poco desanimado, regresó a la casa de sus abuelos para la cena, pero mientras caminaba de regreso vio un pato, era el pato que más quería su abuelita, y pues como no había acertado, pues apuntó sin muchas ganas con la mala fortuna de que mató al pato. Entonces, asustado, no sabía qué hacer, tomó el pato muerto, lo fue a tirar entonces donde había una pila de madera, y a la vez se dio cuenta que su hermana Sally lo estaba observando, pero ella no dijo nada. Al día siguiente, después de almorzar, la abuela dijo, Sally vamos a lavar los platos, pero Sally contestó, abuela, Johnny me dijo que quería ayudarte en la cocina. Y entonces se acercó y le susurró al oído a Johnny, ¿recuerdas el pato? Así que Johnny se dio cuenta que, bueno, lo estaban molestando, y se fue a lavar los platos. Más tarde ese día, ya el abuelo le preguntó a Johnny y a Sally que se querían ir a pescar, y la abuela dijo, lo siento, pero necesito que Sally me ayude a hacer las compras. Sally solamente sonrió y dijo, bueno, no hay problema, porque Johnny me dijo que quería ayudar. Y de nuevo le susurró a su hermano, ¿recuerdas el pato? Así que su hermano tuvo que hacerle caso. Sally se fue a pescar, Johnny se quedó ayudando, después de varios días, en los cuales a Johnny le tocaba incluso ayudarle a su hermana con las tareas, hacer las de él y las de su hermana, hasta que no pudo soportarlo más. Y entonces fue donde su abuela, y le confesó que él había matado el pato que más quería, su abuela. La abuela le dio un abrazo y le dijo, corazón, yo lo sé. ¿Sabes? Yo estaba parada en la ventana y vi todo lo que pasó. Pero porque te amo, yo te perdono. Solo me preguntaba, ¿cuánto más tiempo ibas a dejarte chantajear de tu hermana? ¿Qué nos enseña esta reflexión? Pues que Dios sabe todo aquello que hacemos, pero él necesita que de nuestro corazón salga la confesión de nuestros pecados. A veces hay gente que dice, yo no tengo por qué confesarme con un hombre, yo voy a confesarle mis pecados, en fin, a un árbol, o voy a abrazar un árbol, o voy a confesarme directamente con Dios. Pero él ha dejado ese sacramento, ese sacramento maravilloso que es el de la reconciliación, el de la confesión, que tanto se nos invita a hacer en cuaresma, también en adviento y en otros tiempos. Y es una maravillosa oportunidad de reconocer que nos hemos equivocado. Hay una cosa muy bonita que se llama una confesión completa, que trae 150 preguntas para que nos demos cuenta en cuántas cosas le hemos fallado a Dios. Y él no nos invita a reconocer el pecado para hacernos sentir mal, al contrario, nos invita a confesarnos para que no nos dejemos chantajear del maligno. Hay una frase muy bonita que dice, Dios nos llama por nuestro nombre, aunque conoce nuestro pecado. En cambio el diablo conoce nuestro nombre y nos llama por nuestro pecado. Nos llama mentirosos, adúlteros, lo que sea, pero no dejemos que nos chantajee el maligno. Más bien, reconozcamos nuestros pecados y seremos libres con el corazón de Dios.